Hola, mi nombre es Nayo Payón En el video de hoy les traigo mi top 5 de paletas como vieron en el título del video María Fernanda me mandó un mensajito a mi Instagram para preguntarme si podía subir mi top 5 de paletas porque está empezando un estudio del maquillaje y quería saber que paletas me gustaban más para ver si las podía comprar entonces les dejo por aquí mi Instagram para que vayan y me sigan para cualquier duda, sugerencia, queja y demás también quédense porque al final del video tengo un sorteo internacional para que puedan participar esas son unas cositas chiquitas pero bonitas y espero que les guste y pues voy a empezar con las paletas del 5, 4, 3, 2 y la 1 que es la que más me gusta entonces la primera, la top, el número 5 es este, que es la de Milani, es nueva, se llama Most Love Mates como lo dice, es todos tonos mates, sacaron dos, la 1 y la 2, la 2 no la puede conseguir pero puede conseguir esta lo que no me gusta es que se mancha mucho por el material pero para el precio tiene muy buena calidad les voy a estar dejando los precios en la pantalla tiene un espejo súper grande, ahí se ve, no quiero que se reflejen pero ahí se ve tiene 12 colores como se puede ver ahí y van en tonos como rositas, naranjaditos y cafés es una paleta básica para mí y esta sí la usaría como para viajar una porque no me dolería si se quebrara como las otras y porque los tonos están súper bonitos lo que sí yo siento que le faltó como que un poquito de glitter o shimmer o algo así en una sombra he perdido en una como para iluminar pero es toda mate, creo que la 2 que no la he visto pero porque no la tenía en el día que la compré, la compré en Walmart creo que la 2 sí tiene tonos como shimmer pero pues esta me gusta muchísimo les digo el espejo está increíble, está grande y es una paleta súper bonita en la página de Milani está en 20 dólares pero en Walmart la tienen en 12 entonces esta es mi top 5, hasta este momento ha sido mi favorita les voy a enseñar mis colores favoritos, les voy a hacer swatch que es este como naranja este lo uso para sombra de transición y este cafecito vean se ven más o menos así, no sé si se alcanzan a ver porque como ven estoy morena pero se difuminan súper bonitos y tienen muy buena pigmentación vean ahí está y como ven todas mis favoritas las tengo en quejita porque no quiero que se hagan feas y estas sí las cuido mucho, les digo porque son mis favoritas, me gustan muchísimo el top 4 es esta que es la máscara de lluvias es la mini la tengo, tengo la caja también esta es la paleta esta no trae espejo pero no es como que le falta mucho todavía tengo esto, vean los colores tiene también tiene 16 4, 8, 12 tiene 16 sombras como ven tiene mate y tiene shimmer y mis favoritos son este morado que está increíble vean este azul este que es como turquesa y este verde menta que está hermoso este es mi favorito es como verde sirenita ay disculpen a Catalina otra vez el morado el azul, vean ese azul que bonito el celeste también está súper bonito y este es mi favorito este tono me encanta algo tiene ese verde que a mi me encanta y esta paleta está súper completa porque tiene este color que sirve como iluminador vean tiene tonos como para transición este es el que normalmente yo uso para transición este también funciona para transición y este también aquí se ve un poco fuerte pero cuando lo difumina se ve súper bonito entonces por aquí les va a estar apareciendo el nombre por si lo pronuncie mal y les va a aparecer también el precio esta es la mini porque hay una versión más grande pero este está increíble en verdad yo creo que esta paleta te dura muchísimo estas paletas las conozco por Yossi vean este es el que les digo que se puede usar como iluminador estas paletas las conozco por Yossi y son lo mejor de lo mejor originalmente estas paletas se hicieron para pieles morenas por la pigmentación pero funciona para todas las pieles y no son caras o sea no son tan tan excesivamente caras como Too Faced o como Huda o como ese tipo de marcas y bueno siguiendo con Too Faced mi top 3 está la Chocolate Bar yo he visto que muchas la tienen en top 1 pero a mí no me encanta como para un top 1 porque no la veo muy básica la veo como para más maquillaje de noche o para como iluminar o resaltar el maquillaje pero no tanto como para diario tiene el espejo que está increíble ahí estoy yo y estos son sus colores a este ya le estoy dando como más uso antes no lo usaba tanto pero ya le estoy dando más uso si huele a chocolate huele increíblemente rico ahorita de hecho el maquillaje que me lo hice me lo hice con esta paleta traigo el tono este tono rosa en transición que es en la parte de arriba y traigo este dorado en el parpado móvil y está súper bonito este color me encanta y este también el negro no lo uso para nada este verde está súper bonito les voy a hacer unos swatches bueno como ya traigo estos dos ya pueden ver como se ve entonces les voy a enseñar este dorado que he hecho nunca lo he usado pero se los voy a enseñar este verde que les digo que me encanta este que es como un rose gold y cual otro? este moradito ah y el gris lo tienen que ver este gris está increíble entonces el gris vean como se ve es tiene una pigmentación excelente en shimmer soy la peor haciendo swatch este verde está súper bonito es como un verde militar este es el dorado que está gigante este les digo que es como rose gold y este que es el moradillo esta paleta es un poquito cara porque si su precio es un poco elevado pero los colores están súper bonitos es súper fácil de trabajar de difuminar también vean los colores se aplican súper bien y fue sin mojar la brocha solamente así y a mi me encanta como es esta paleta es una de mis favoritas y huele a chocolate y el diseño yo creo que es la paleta más hermosa que yo tengo en diseño está súper hermosa el puesto número 2 la verdad me lo estaba peleando con la chocolate bar estaba entre cual de las dos también es de Too Faced es esta mini que es la de Too Faced la Totally Cute es una paleta súper chiquita vean solamente ok se estrelló un poquito porque se me acaba de caer entonces los voy a enseñar así solamente tiene seis sombras y estos tres que son como iluminadores pero está súper bonita es de mis paletas favoritas es la que más uso para el diario entonces les voy a enseñar los colores así este rosa está súper bonito este que es como verde este naranja siempre lo uso de transición y este verde también este es como un color más esmeralde y este es un verde más alegre y este es el Miao que es como un yo lo encuentro como un tono café con destellos morados lo estoy aplanando porque si me irá en medio se me rompió vean déjame le hago así ahí están los tonos si ahorita que las estaba comando se me cayó me lo voy a poner en la parte de acá de abajo el rosa vean tiene una pigmentación de hecho las sombras de Too Faced siempre tienen una pigmentación increíble vean ese verde está súper bonito el esmeralda me lo voy a poner aquí y el naranjita este me encanta para sombra de transición y este que les digo que es como como morado con café negro una cosa extraña el empaque está súper bonito este chiquito tiene este que es como un tono rosa este que está perfecto para este iluminar y este que sirve perfecto para sellar el maquillaje entonces esta paleta está súper bonita también trae espejo no quería hacer swatch porque siempre hago un mugrero pero también trae un espejo y está súper bonita les digo y esta la pongo en el puesto número 2 porque es la que más utilizo para el diario para mí esta es un básico la utilizo bastante y la caja está súper bonita en la que venía no la he tirado y trae unos stickers también se me hace súper bonita esa paleta es de mis favoritas y en primer lugar sin duda alguna tengo la juda esta es la que más uso de todas esta es la de uso rudo me encantan los colores porque trae tonos muy anaranjados también me encantan los tonos naranjitas y morados y creo que esta es la básica el empaque estoy ahorita peleándome por comprarla uno este pero estoy imprimos porque están súper caras entonces la van a ver está un poquito peloteado porque es la que más uso pero se ve así los colores que más uso como pueden ver es este este morado este este siempre lo uso para transición ya tiene ahí un hoyo y cuál otro es el que más uso déjenme ver este también este doradito lo uso bastante entonces se ven así son como tonos más morados dorados y naranjas y eso me encanta esta es mi paleta favorita de todos los tiempos este morado siempre que lo traigo me preguntan que qué tono es vean qué bonito se ve ese es el doradito este tiene excelente pigmentación se difumina súper bonito yo no sé tanto maquillaje estoy apenas aprendiendo pero me ha servido increíblemente esta para trabajar y es naranja vean me encantan los colores y lo que más me gusta de esta paleta es que tiene los colores como muy alegres muy fácil de trabajar y difuminar no son tonos tan oscuros este se difumina súper bonito se trabaja súper fácil la verdad yo creo que si ustedes están pensando en invertir en una paleta yo creo que es la mejor porque te sirve para looks de día para looks de noche tiene mates tiene shimmer tiene todo o sea está increíble digo esta es mi favorita por mucho hay sombras que se me hacen un poco tontas que las pusieran como me hubiera gustado que esta no estuviera porque es glitter pero se suelta horrible vean le hago así y se suelta no sé si lo cansan a ver pero es demasiado y vean no queda como debería de quedar vean es como que esa sombra que hace ahí veo no sé siento que es como que un desperdicio de tiempo esa sombra se me hizo muy tonta me hubiera gustado que yo pusiera no sé otro tipo de color una rosa fuchsia o algo así pero esa para nada me gusta pero ahí en fuera la paleta a mí se me hace perfecta bueno si ya llegaron a este punto les comentaba al principio que les tengo un sorteo son cosas súper sencillas y súper bonitas pero espero que les gusten lo primero es esta que es una paleta trae espejo trae estas sombras son 15 sombras son 10 mate y 5 shimmer y en esta parte de acá es algo muy completo que yo creo que les va a ayudar mucho con el maquillaje trae la brochita una para sombras trae este que es un contorno un iluminador y dos rubulcitos trae su espejo está súper padre porque viene en esta bolsita que me encanta el color en verdad me encanta está súper bonita es de la línea de Ulta estaba pensando también hacerles como que un kit completo y meterles más cosas pero creo que eso lo voy a hacer en otro video en este nada más les voy a regalar este que espero que les guste mucho y si quieren ganársela o quieren participar en los comentarios solamente lo que tienen que hacer es en los comentarios ponerme su nombre de dónde son cuántos años tienen y dejarme su instagram para si se la ganan de mandarles un mensajito por ahí también necesitan haberle dado like a este video y estar suscritos también al canal de Yossi que se los dejo en la descripción del video para que vayan y se suscriban si no están suscriptoras la voy a anunciar el 15 de abril entonces espero que si quieren participar pues hagan todo eso les digo es algo súper sencillo yo corro con gastos de envío si es internacional en cualquier parte del mundo que estén yo se las voy a enviar bueno pues es todo por el video de hoy no se vayan sin suscribirse si no sean suscritos espero que les digo estén súper súper bien les mando un beso enorme adiós chau 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 chau